Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 15. El título de esta reflexión es Sin fe no hay futuro. Sin fe no hay futuro. Vamos a leer Génesis, capítulo 15, del verso 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Maceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Alabado sea el Señor. Sin fe no hay futuro. Al encontrarnos al final de un año más y a las puertas de uno nuevo, indiscutiblemente aparece en uno la pregunta por el futuro, ¿verdad? ¿Qué deparará este nuevo año para mi vida? Cuando veo las circunstancias, cuando escucho por todas partes los pronósticos del futuro tan oscuros, no es fácil sostener este andar por este camino, el camino de nuestra vida. Los jóvenes ya no desean tener hijos, pues ilumbran un futuro muy sombrío. La pregunta es, ¿qué puede sostener en este nuevo año que se avecina nuestras vidas? ¿Qué puede suceder en nosotros para no perder la esperanza? Para poder seguir avanzando. Los testimonios de la palabra de Dios pueden darnos entendimiento. Pueden producir esperanza en nuestros corazones. Porque son ellos los que muestran al Dios verdadero. Son los testimonios de la palabra de Dios los que muestran el carácter de Dios. Al Dios que no cambia. Alabado sea el Señor. En el personaje Abraham, llamado el padre de la fe, para tres de las religiones monoteístas más grandes del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, nosotros podemos encontrar grandes lecciones de vida que muestran el carácter del Dios verdadero. Abraham, él fue llamado por Dios y cuando lo llamó Dios, el llamado iba acompañado de muchas promesas. La palabra del Señor dice en el capítulo 12 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le prometió a Abraham un cambio de vida. Cuando yo conocí a Jesucristo, el Señor llenó mi corazón de promesas. Cuando yo conocí a Jesucristo, lo que a mí me impactó es que Dios podía responder a mis necesidades y al vacío de mi existencia. El Señor me llamó con promesas. Así también Dios llamó a Abraham y seguramente le llamó a usted. Usted a lo mejor fue llamado hace muchos años. Algunos fueron llamados este año y algunos están en este lugar y Dios los está llamando. Abraham recibió la promesa de que tendría muchos descendientes y sería una bendición. La palabra del Señor dice y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Jesucristo nos llamó a nosotros, que era de nuestras vidas, pero Dios nos llamó y nos dijo voy a hacer de ti bendición y tú serás bendición para muchos. Alabado sea el Señor. Y yo me doy cuenta que eso se empieza a cumplir en la vida de uno. Y uno empieza a ser luz de esperanza para muchos y empieza a ser un bendito para esta tierra. Alabado sea el Señor. Él recibió la promesa de que él y su familia estarían protegidos de sus enemigos. Dice la palabra del Señor, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi familia es bendita por esa fe de Abraham. Y nuestras familias son bendecidas porque hubo un hombre que creyó. Y también la palabra del Señor dice que el que te bendiga a ti será bendecido. Una vez una persona me decía ¿Y qué pasa si te maldigo? No te conviene, le dije. Porque la palabra del Señor dice que el que me maldice será maldecido a él. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Dios no va a permitir que me maldigas. Y usted lo puede comprobar y a través de los años uno va comprobando que todos los que le bendicen, Dios los bendice. Pero también todos los que se oponen a que usted siga avanzando en el Evangelio Dios los empieza a cortar. Porque en la promesa de Abraham sobre nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo. Abraham se puso en camino por fe en las promesas de Dios. Él salió y empezó su gran aventura de fe. ¿Cuántos años ha durado su aventura de fe? A los 19 años el Señor me llamó y empezó mi gran aventura de fe. Y sí que ha sido una gran aventura. Y ha sido una vida abundante. Y aún tengo fuerzas como cuando estaba en la universidad. Fuerzas para seguir al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Recuerda usted cuando empezó su gran aventura de fe? Recuérdelo. ¿Usted ha confiado su futuro en lo que lo ha hecho? En esta noche puede hacerlo. Para que realmente se le cumplan todos sus deseos. Porque Dios quiere hacerlo. Y el único que puede hacer posible que se cumplan sus deseos es el Señor. Sin fe no hay futuro. Pero con fe hay futuro. Dios quiere llenar nuestras vidas de buena aventuranza. Dios quiere bendecirnos. La palabra del Señor dice que la vida del justo es como el amanecer. Que empieza de la gran oscuridad hasta que el día es claro, claro. Y así son nuestras vidas. A medida que vayan pasando los días y los años el Señor va a ir aclarando más nuestra vida. Bendecido sea nuestro Dios. El futuro le pertenece a los que ponen su fe en Cristo Jesús y sus promesas. Lo repito. El futuro les pertenece a los que ponen sus ojos en Cristo Jesús y en sus promesas. Y aunque este mundo se venga abajo la palabra del Señor dice que aunque hayan tinieblas en el mundo en la casa de los israelitas habrá luz. Y la luz de Jesucristo estará con nosotros. Y mientras más difícil se ponga el mundo más poderoso va a ser el Espíritu Santo con nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Vayamos al texto. En primer lugar note como la fe afecta a nuestra familia. Usted ama a su familia. ¿Verdad? Note como la fe afecta a nuestra familia. El verso 1 al 3 dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este damaseno el ser dijo también Abraham mira que no me has dado prole y es aquí que será mi hereder un esclavo nacido en su casa. Abraham estaba preocupado de su familia. El llamamiento de Abraham tenía que ver con su familia. El capítulo 12 dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Note como la fe afecta a nuestra familia. Abraham tenía que salir para Canaán con su familia y a Canaán tenía que llegar con su familia y usted tenía que llegar con su familia al reino de los cielos. La voluntad del Señor es que se salve toda su familia. la fe afecta a nuestra familia. La fe alcanza a nuestras familias. Él sería una bendición para todas las familias de la tierra. Usted debe entender que cuando usted aceptó el llamado de Jesucristo como lo hizo Abraham y si usted permanece en ese llamado la bendición será sobre toda su familia. toda su familia aunque hoy día estén champañazo tras champañazo el Espíritu Santo igual los va a traer porque serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Mi familia es bendita. Tiene que creer que la bendición alcanzará. Dios está interesado en nuestra familia. Dios llamó a Noé y su familia a gozar de la seguridad del arca. dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra de salvación en Filipos vino al carcelero también para toda su familia. Los apóstoles le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. sabes que yo escuché durante muchos años esta promesa y no la creía no la creía pensé que era de esas promesas medio arregladas así como para consolarte pero en un momento realmente creo que entendí cuando tú te conviertes a Jesucristo se abre el cielo sobre tu familia el tema de Jesucristo se coloca en la mesa de tu casa aunque sean todos ateos cuando ellos están en problemas acuden a ti cuando están con dificultades te piden a ti que ores y la promesa de Dios empieza a caer sobre la familia porque serás salvo tú y tu casa alabado sea el Señor habrá lucho con la incredulidad en cuanto a tener descendencia mas que me has dado Señor si ando con este esclavo me haría casi 100 años pero el Señor quiere que nosotros luchemos contra la incredulidad el llamado en esta noche para este año 2020 es que nosotros podamos renovar nuestro pacto con nuestro Dios Dios nos llamó a muchos de nosotros siendo muy jóvenes y el llamado del Señor es que no nos cansemos porque la fe va a afectar a nuestra familia no seamos como Lot el sobrino de Abraham porque Lot andaba con Abraham pertenecían a la misma congregación escuchaban al mismo pastor pero sin embargo Lot se equivocó él pensó que el futuro de la familia de él estaba en tener un buen pasar económico él creyó que si su familia tenía un buen pasar económico su familia iba a ser próspera y bendecida y Lot arriesgó a toda su familia por sus decisiones erradas el llamado el llamado del Señor padre de familia madre de familia abuelo de familia es que ustedes mantengan su decisión como Abraham y que no claudiquemos y que no nos empecemos a enfriar mirando el mundo como lo hizo Lot ¿cuál fue el resultado de Abraham y cuál fue el resultado de Lot? Lot perdió toda su familia toda su familia por su mala decisión su esposa se enfrió por su mala decisión sus hijos se corrompieron porque la fe afecta a la familia entonces uno tiene que ser temeroso pero ellos tienen que mirarte a ti como un hombre y una mujer de fe Abraham escogió las montañas Abraham no escogió el horario de trabajo que le estaban ofreciendo ni siquiera escogió el mejor sueldo escogió salvar a su familia mantenerla en el temor de Dios la palabra el Señor dice mejor es un plato de lenteja donde hay temor de Dios que un buey engordado nunca me he comido un buey si he comido lenteja por lo tanto Dios le prometió que tendría una gran descendencia y el Señor le dijo en tu simiente serán bendita todas las naciones de la tierra y en tu simiente serán bendita todas las familias de la tierra y que dice San Pablo quien es la simiente de Abraham Jesucristo te das cuenta tú que tú lo alcanzas a medir el llamado que Dios ha hecho a tu vida te das cuenta que de tus lomos puede salir un gran predicador para este país te das cuenta que de tus descendientes puede salir otro Cristian Casanova Abraham no sabía que de su descendencia venía el Cristo y por qué Dios lo bendijo porque él mantuvo su decisión su pacto nunca su corazón revolucionario se enfrió nunca no importa si pasaron los años se hizo viejo venían problemas venían escasez sobre la tierra pero él siguió confiando en su Dios y ahí tienes Abraham el padre de la fe quien se acuerda de Lot nos acordamos de él para decir pobre creyente porque Lot fue un creyente y no es que él no vaya a estar en el reino de los cielos fue un creyente la palabra de Dios dice que su alma se entristecía viendo el mal que había en Sodoma y a lo mejor tú estás en el lugar donde entristeces pero si tomas malas decisiones tu fe va a afectar a tu familia porque la fe afecta a la familia nuestra fe en Cristo debiera ser un ejemplo para nuestras familias debemos tomar buenas decisiones poner nuestra fe en Jesucristo y en sus promesas y habrá futuro para nuestras vidas alabado alabado sea Jesucristo yo te hago un llamado en este día que tú renueves tu pacto con Dios si tú has dejado de entregar los diemos al Señor renueva tu pacto con Dios porque la bendición de Dios no tardará es su promesa es la promesa del Señor alabado sea de Jesucristo mi hija hace tiempo que no va a la iglesia sin embargo el otro día me dijo que había escuchado a su tío que le hablaba de los diemos me dijo papá sabes que yo tú me enseñaste a diem diosmar yo siempre diosmaba y he dejado diosmar pero sabes que ahora he sentido volver a diosmar me dijo nació de ella terminó la conversación pasaron los días y me dijo papá te transferí mi diosmo un día lunes en la noche yo le dije me alegro como lo vi el otro día le dije le mandé un audio le dije con tan cita no sabes cuánto me alegro que hayas retomado tu pacto con el Señor que alegría para mí ojalá deseo que Dios te bendiga inmediatamente me mandó un audio y me dijo papá ya me bendijo hoy día en la mañana me llamaron me renovaron mi trabajo por un año más y me subieron en 150 mil pesos mi sueldo para 500 lugas es el primer año que está trabajando por 50 mil pesos le subieron 150 mil pesos todos los meses al otro día en la mañana alabado sea Jesucristo el llamado del Señor es que seamos como Abraham porque tu fe va a afectar a tu familia padre te ven con tu Biblia te ven con tu Biblia madre te ven leyendo la palabra del Señor tus hijos madre te ven a ti orando y leyendo la palabra del Señor tus hijos te ven tus hijos sirviendo a Jesucristo te ven tus hijos hablando de Cristo a tu prójimo tu fe va a afectar a tu familia tienes que entenderlo si ellos te ven leer la palabra de Dios van a ser lectores de la Biblia si ellos te ven orar te ven acudir en tu necesidad al Señor en tus aflicciones ellos también van a acudir al Señor pero si ellos te ven en la comunidad con tu Biblia y en la casa no te ven nunca ellos van a ser ateos los más grandes ateos son hijos de creyentes Nietzsche era hijo de creyentes Sigmund Freud hijo de pastor ¿por qué será? nuestra fe va a afectar a nuestras familias el llamado es que nosotros podamos ser como Abraham y sigamos el pacto de Dios hasta el último día de nuestra vida porque sin fe no hay futuro alabado sea Jesucristo note en segundo lugar como la fe afecta nuestro futuro verso 4 y 5 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia nuestra fe afecta la fe afecta nuestro futuro ¿qué habría pasado si Abraham no se hubiera atrevido a embarcarse en su aventura de fe piensa en su vida ¿dónde estaría yo? Dios me llamó de una esquina parado conversando puras tonteras ¿dónde estaría yo? estaría en el mismo lugar donde están mis dos amigos que vinieron conmigo ese día al cariola y que no aceptaron el llamado a la aventura de la fe hoy día todos los van a ver y están hablando las mismas tonteras no han crecido en nada lo único que ha avanzado en su vida son los años nada sus vidas no cambiaron la palabra del Señor dice que el Señor nos sacó de las costumbres heredadas de nuestros padres para darnos una nueva vida una nueva vida alabado sea Jesucristo tú eres el abuelo o la abuela que rompió la maldición joven puede ser muy joven pero tú serás ese abuelo o esa abuela que rompió la maldición y un día mirarán tus descendientes y dirán un abuelo mío hizo un pacto con Dios y por eso hoy día somos prósperos por eso nuestra vida ya no hay alcohólicos por eso nuestra vida ya no hay drogadictos por eso nuestra vida somos sanos de la mente porque dice el Señor que los bendeciré por mil generaciones y la bendición es la bendición de la cruz de Cristo las maldiciones son la pobreza la enfermedad y la perdición por lo tanto si el Señor te bendice se va a ir la pobreza se van a ir las enfermedades se va a ir la perdición esa es la bendición para tu descendencia alabado sea el Señor tú eres ese abuelo o esa abuela tú eres ese abrán para tu descendencia tú eres el padre de la fe de tu descendencia yo soy ese abuelo porque hacia atrás no hay nadie mi abuelo era comunista se paraba abría un cajón en la minera a predicar a mi padre le puso Guillermo Lenin imagínate a mi hijo le puse Pablo como el apóstol alabado sea Jesucristo porque soy el abuelo que rompió la maldición y tú eres ese abuelo esa abuela que va a romper esa maldición porque Dios te llamó la fe afecta al futuro no solamente a tu futuro el futuro a tus nietos a tus descendientes a tus hijos acuérdate porque la promesa del Señor es sobre todas las generaciones y tu generación dice tu descendencia será poderosa en la tierra bendecido sea el Señor no hubiera habido promesas de bendición para él y su familia si no hubiese aceptado el llamado él se hubiera se hubiera perdido la más grande aventura de la vida la más grande aventura de la vida si usted ha sido un revolucionario de que Dios lo llamó estoy seguro que su vida ha sido una aventura es verdad es verdad una aventura una aventura una vez yo entré a un trabajo en el trabajo nos sentaron una psicóloga empezó esa terapia que se hacen para que nos llevemos bien ya entonces nos sentaron y dijeron por favor cuenten algunas experiencias de su vida lo que le ha pasado en su vida entonces empezaron a contar una experiencia bueno yo estudié salí acá bueno yo me casé yo tuve un hijo y después me dijeron cuenta tú empecé por el día en que conocí a Jesucristo empecé conté del Señor Jesucristo conté de los viajes misioneros conté de las veces que hemos estado en las cárceles predicando a Cristo conté las miles de cosas que nos pasaban acá en la iglesia ¿sabes qué pasó? el que venía después no quiso hablar nada dijo no vivía súper fome dijo no habló nada Abraham se habría perdido de la gran aventura de su vida si no hubiese aceptado ese llamado de fe y si tú continúas con el pacto con Dios Dios tiene mucho más para nosotros alabados a Jesucristo hay futuro la fe afecta al futuro y hay futuro para el que tiene fe y nosotros si tenemos un buen 2020 21 22 ya y el que nació chicharra muere cantando Dios los va a tener hasta el final con fuerzas es su promesa y veremos nuestra descendencia poderosa alabado sea Jesucristo la fe aseguró su futuro Dios le guiaría la tierra prometida y la promesa del Señor es que Él nos va a guiar hasta el final de nuestros días no temas le dijo Abraham no temas no temas grande en gran manera será tu ganardón no tengas temor Abraham y esa es la palabra del Señor para nosotros no temas no temas por el futuro lo único que tienes que tener es temor de Dios guardar tu pacto con Él y si lo has dejado renueva tu pacto con el Señor no dejes tu pacto no temas lo que temen las naciones dice el profeta que base a vuestro temor no temas lo que temen las naciones no interesa lo que digan las naciones tú tienes un Dios de promesas tú tienes un Dios que sabe enriquecer aún en los peores momentos tú tienes un Dios que sana tú tienes un Dios que fortalece alabado sea el Señor tú tienes un Señor que abre puertas tú tienes un Dios que contesta nuestras oraciones Dios está atento a las oraciones de los que le temen Dios escucha las oraciones de su pueblo tú crees que Dios está atento de los juegos artificiales de viña del mar Dios está aquí sobre la catedral escuchando las oraciones de sus hijos alabado sea el Señor gloria a Jesucristo considera cómo le alcanzó la bendición él tuvo un hijo en su ancianidad y él fue de su descendencia ese hijo vino el Cristo el Mesías el Salvador del mundo puedes entender que un nieto un tataranieto de él fue el que murió en la cruz por él él no sabía eso no sabía que de su descendencia venía el Cristo pero él tuvo fe quién sabe qué vendrá de tu descendencia si tú eres un hombre o una mujer de fe Dios te va a honrar Dios te va a honrar alabado sea el Señor por último note cómo la fe afecta su compañerismo con Dios dice el verso 6 creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia la fe le llevó a una correcta relación con Dios él creyó a Dios y le fue contado por justicia Abraham un pecador fue justificado ante Dios por la fe esa es una gran noticia para cada uno de nosotros nosotros que somos culpables nosotros que nos equivocamos que pecamos nosotros que aún queriendo hacer bien las cosas fallamos pero la palabra del Señor dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia que es lo que busca en nosotros el Señor que no perdamos la fe que no dejemos de creer en Él porque a Dios lo que le agrada es la fe cuando tú escoges por el reino de Dios porque sabes que ese trabajo te va a alejar de Jesucristo eso te justifica ante el Señor porque la fe en Él en sus promesas en sus promesas porque tú estás apoyándote en el sacrificio de Cristo tú estás creyendo que Él te va a bendecir cuando tú padre buscas para tu hijo una esposa bien cristiana eso es fe cuando tú estás soltero soltera te guardas y rechazas y rechazas a la cananea o al cananeo ¿por qué lo haces? porque eres un hombre una mujer de fe porque buscando una idónea te puede dar una demonia el Señor te tiene alguien preparado para que confíes en Él alabado sea el Señor cada vez que tú escoges irte a la montaña y no ir hacia Sodoma como Lot estás haciendo la elección de fe de Abraham cada vez que ves el dinero y entregas tu diezmo al Señor tú estás en el mismo camino de Abraham y eres de la misma simiente de Abraham eres de los hijos de Abraham cada vez que apartas el diezmo y lo entregas al Señor solamente porque tienes fe en el Dios de Abraham alabado sea Jesucristo es usted un ejemplo de fe para su familia escúcheme no estoy diciendo que sea un ejemplo moral no estoy diciendo eso es un ejemplo de fe para su familia eso hay que preguntarse Señor Señor hazme un ejemplo de fe hazme un pequeño Abraham hazme un padre de la fe para mi descendencia Señor ayúdame ayúdame dame fuerzas le hace la fe estar seguro en cuanto a su futuro tiene confianza en su futuro y en que basa su confianza en las promesas del Señor pues usted tiene futuro mientras usted confía en las promesas del Señor el Señor dijo yo responderé tus oraciones yo llevo 25 años orando por mi hija Constanza ¿sabe qué edad tiene? 25 he orado durante 25 años todos los días por ella desde que nació y llevo 8 meses orando por mi hijo Pablo todos los días también Dios va a contestar esas oraciones un día los veré sirviendo a Jesucristo alabado sea el Señor tiene usted comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo el llamado es a que confirmemos nuestro pacto con el Señor y si usted está invitado acá porque la bendición de la familia cayó sobre usted porque si usted está acá es porque hay un bendito en su familia porque un bendito en su familia le invito quiero decirle que la promesa también es para usted abra su corazón al Señor haga un pacto con el Señor y habrá futuro y Dios se llevará nuestros temores y nos dará un buen 2020 alabado sea el Señor invito a ponernos en pie hermano que ahora algunos minutos de este año la vida es breve el hermano Alex decía delante cuantos años esta muralla han escuchado otros clamores en los años nuevos cuantos años recuerdo como ayer cuando llegó el año 2000 estuvimos acá orando y ya han pasado 20 años la vida es breve nuestro peregrinar pronto va a terminar pronto va a terminar para algunos de los que estamos acá que abono pero Dios hará memoria de nuestra fe acuérdense Abraham no fue olvidado usted no va a ser olvidado no va a ser olvidado porque Dios le va a honrar el llamado es que usted renueve su pacto con el Señor vuelva a servir a Jesucristo vuelva a ser fiel en sus tiempos vuelva a cuidar la casa de Dios con alegría vuelva a venir a hacer la casa de Dios con alegría vuelva a ir a la tierra de fe vuelva renueve su pacto con el Señor vuelva a leer la palabra de Dios con la Biblia abierta delante de sus hijos es un nieto vuelva a compartirles la palabra de Dios renueve su pacto con el Señor porque el Señor dijo y estas palabras enseñaréis a vuestros hijos a vuestros nietos se las enseñaréis vuelva a enseñar la palabra de Dios Dios le va a honrar y eso va a dar fruto un día va a dar fruto alabado sea el Señor oremos al Señor Señor tú eres el alfa y omega el principio y fin cuyos años no acabarán nuestra vida es breve concédenos que de tal manera pasemos por el año que comienza que te agrademos que te glorifiquemos que nuestras vidas sean un reflejo de fe te alabamos te damos gracias si estamos esta noche en este lugar es porque hemos tomado una decisión de seguir tu camino no estamos en otro lugar porque esta es tu casa y nosotros aunque estamos en este mundo no somos de este mundo somos peregrinos que anhelamos una mejor patria una mejor tierra donde more la justicia donde tú seas el Rey te alabamos Señor somos prisioneros de esperanza y caminamos como muchos 31 de diciembre aquí nuevamente en tu casa buscándote clamando a ti por la bendición porque sabemos que la bendición procede de tu presencia te alabamos Señor renovamos nuestro pacto en esta noche contigo nuestra confianza no está en las circunstancias nuestra confianza está en ti Señor y aunque las circunstancias se muestren a veces negras difíciles Abraham recibió una promesa y el cumplimiento tardó tantos años y aunque todos se burlaban de él aunque nadie ya creía sin embargo tú Señor que no mientes cumpliste la promesa muchos hombres tenían muchos hijos pero este hombre anciano tuvo un hijo y de él vino el Cristo así Señor son las bendiciones a los hombres y mujeres de fe tú no olvidarás a los que hacen pacto contigo el llamado es que nos purifiquemos el llamado es que nos consagremos a ti Señor el llamado es que dejemos de claudicar entre dos pensamientos y decidamos ser tus seguidores el llamado Señor es que no seamos como los que por sus decisiones cerradas perdió todo perdió todo Señor sino como Abraham que siempre arriesgó y que tú Señor honraste su fe te alabamos en esta noche te damos gracias por estar en este lugar le damos la bienvenida a este nuevo año en el cual tú nos permites entrar y así como Abraham salió de su tierra salimos Señor del 2019 y caminamos hacia la tierra prometida este año salimos sin saber a dónde vamos solamente confiando en tus promesas confiamos en que tú estarás con nosotros confiamos que si somos fieles tú nos sustentarás te alabamos tú nos defenderás de todos nuestros enemigos alabado sea Jesucristo tú nos darás fuerzas como el búfalo tú contestarás nuestras oraciones tú estarás por lo que hacen un pacto contigo Señor gloria a tu santo el hombre elevamos nuestras oraciones a ti Señor bendícenos bendícenos al comenzar este año te rogamos Señor que nos bendigas nosotros no queremos transitar por este año si tú no estás con nosotros por eso buscamos tu bendición esta noche mira este acto de fe de esta congregación Señor que han venido como locos para este mundo porque quién está orando a las doce de la noche solamente los creyentes como Abraham solamente los que son prisioneros de esperanza solamente los que esperan otro mundo aquí estamos Señor tus hijos pidiendo tu bendición bendice esta comunidad Señor te lo pido oh mira sus necesidades ora el Señor por su necesidad sea cual sea dígale Señor para mí esto es imposible pero tú hazlo Señor porque yo estoy en pasto contigo ora el Señor unos minutos solamente vamos vamos levante su oración vamos levante su oración empecemos este año con clamor ante nuestro Dios porque Él ha dicho clava a mí en los primeros minutos del año yo te responderé clava a mí yo te responderé Señor elevamos nuestra oración y alabamos ora al Señor vamos eleve su oración alabado sea Jesucristo estamos transitando de un año hacia el otro estamos entrando en una tierra la desconocida necesitamos tu protección oramos por nuestras familias derrama tu protección sobre nuestras familias tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada echamos fuera las plagas de este siglo echamos fuera la plaga Señor que ataca nuestras mentes echamos fuera las plagas de los divorcios echamos fuera las plagas de la drogadicción de nuestras familias echamos fuera las plagas de la pobreza porque tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada echamos fuera toda plaga de este siglo todos los juicios que están pidiendo sobre esta tierra tú dijiste que harán diferencia entre tu pueblo y los que no son de tu pueblo Señor cúbrelos con tu sangre cúbre con tu sangre nuestras familias a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros hijos a nuestros sobrinos a todos nuestros seres queridos cúbrelos cúbrelos con tu sangre de todos los juicios que están viniendo sobre esta tierra porque está escrito que vendrán años de gran tribulación pero que las plagas no tocarán nuestra morada ponemos tu sangre en los dinteres de nuestras puertas para que el ángel de la muerte no los toque Señor que no los toque que el mundo vea la diferencia entre tus hijos guarda nuestras familias que están representadas acá bendíceles Señor te alabamos y te bendecimos alabado sea tu nombre alabado sea Jesucristo Adore el Señor Dios quiero levantar mi voz abío por el 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 Amén.